Tienes aquí el botón de view para cambiar la información del cuadro de instrumentos y un botón de comandos de voz que va enlazado a tu smartphone, entonces puedes darle comandos de navegación, comandos para reproducir música o hacer llamadas telefónicas, entonces también esto es muy, muy práctico. Nuevo Virtus Highline 2024, si antes tenía un excelente precio, ahorita en este momento tiene, pero lo que le sigue de súper, súper, súper buen precio, trae un bono de descuento en precio financiado o a crédito, te queda en 380,070 pesos. El Virtus Highline, que es el más equipado que tenemos ahorita, lleva este súper descuento. Lo puedes apartar en este momento y suscríbete al canal para que lo puedas estrenar con los mejores beneficios. Mándame un mensaje de WhatsApp 5587972577 porque lo estrenas hoy, lo estrenas ahorita y lo vas a empezar a pagar hasta el mes de diciembre. Para que esto sea posible y te lleves esta promoción también, la operación debe de quedar concretada antes del 15 de octubre, es decir, prácticamente tendremos esta semana y la que sigue, parte de la que sigue, para que lo puedas estrenar con todos los beneficios de Volkswagen Financial Services. Y además, si eres asalariado, tienes otro beneficio adicional en el tema de tu enganche, lo puedes estrenar con un enganche preferente. Este es el Virtus más equipado, te digo yo, tienes motorización turbo cargada de 115 caballos, caja de transmisión automática Tiptronic con modo Sport y ahí es donde aprovechas el rendimiento, el desempeño y la potencia de este motor turbo. Déjame decirte que me consta que es un carro que te da un alto rendimiento en el tema del combustible, especialmente en velocidades bajas, ahí es donde aprovecha mucho más, digo, en tema de carretera, en velocidades constantes, lo hace bien, pero también lo hace excelente en el tema de tráfico. Es un sedán que está en la plataforma MQV de Grupo Volkswagen, la misma que tiene Tiguan, que tiene Taos, que tiene Jetta, que ahorita te lo voy a mostrar porque también tiene un súper descuento. Y para las, ahorita que es temporada de lluvia, los charcos y algunas inundaciones, este carro también es una maravilla, te va a sacar de muchos, muchos apuros. Tienes asistente de colisión frontal, frenado de emergencia, que eso también le encanta a nuestros clientes porque te previene de dar un famoso besito, el empujoncito. Si estás distraído o de repente los carros de adelante, el que traes adelante frena sin aviso alguno, si tú no estás prevenido, también te toman por sorpresa. Este sensor te va a salvar de muchos dolores de cabeza. Tienes faros LED, luces de marcha diurna, faros de niebla, tienes un labio en cromo en la parte baja de la fascia, tienes doble labio en cromo en la parrilla central. Justamente, déjame mostrarte cómo se ve por la luz para que lo puedas ver bien. Tenemos rines de aluminio, aluminio pulido 17 pulgadas, bitono, con monitoreo de presión de aire en los neumáticos, frenos de disco ABS. Tienes un emblema de la versión Highline en los costados, los espejos laterales se abaten electrónicamente, tienes luces direccionales integradas. Las manijas vienen con detalles en cromo en esta parte. Tienes botón de apertura, aquí les acceses con la llave de presencia. Tienes tu quemacocos con ajuste de tres posiciones, antena de radio tipo tiburón, medallón trasero con función de desempañante, calaveras en LED. Tienes contornos ahumados, corte deportivo, las direccionales o las intermitentes son en amarillo tipo ámbar, las luces de reversa en color blanco. El emblema TCI por el motor turbo y tiene sensores de estacionamiento, cámara de reversa y un embellecedor en cromo en la parte final de la fascia. La cajuela viene bastante amplia, los asientos se pueden abatir, también ya te lo voy a entregar con birlo de seguridad. Parte de las sorpresas y los mejores beneficios que puedes tener aquí en área BW, en Divolt, en Nepantla, para estrenar tu Virtus Highline. Al mejor precio, el precio más bajo de toda la historia de Virtus aquí en la marca. Tienes tu módulo con salidas de aire acondicionado para los pasajeros traseros, puertos de carga, un túnel de transmisión bastante bajito, revisteros. Los asientos vienen en piel con costuras perforados, anclaje isofix. Tienes descansar brazo central, cabeceras independientes. La luz ya viene en LED con agarraderas y ganchitos. Tenemos cuadro de instrumentos, volante multifuncional, viene con costuras, forrado en piel, mandos de infotainment. Tienes aquí el botón de view para cambiar la información del cuadro de instrumentos y un botón de comandos de voz que va enlazado a tu smartphone. Entonces puedes darle comandos de navegación, comandos para reproducir música o hacer llamadas telefónicas. Entonces también esto es muy, muy práctico. Tienes control de luces 100% automático. Aquí lo vamos a cambiar. Regulación de altura para los faros principales. Tienes seguros sensibles a la velocidad. Tienes luz ambiental, luces de cortesía en color blanco en las cuatro manejas. Y tienes una barra de luz ambiental también en color blanco en el tablero. Hay una pantalla central touch a color de 10 pulgadas, compatible con CarPlay y Android Auto. La resolución es muy buena. Tiene la interfaz, me encanta. Digo, ahorita está inactiva la pantalla, pero funciona muy bien y disfrutas mucho tus viajes a bordo de Virtus Highline. Tienes tu espejo retrovisor antideslumbrante automático, sensor de lluvia. Tienes aquí tu iluminación frontal, tu quemacocos que trae su cortinilla también. Y esta es la vista de los asientos principales. Tienes un descansabrazo central acolchado con costura, se puede usar para el frente, espacios de almacenamiento. Tienes toma de corriente, portavasos. Aquí hay un cargador inalámbrico para smartphone. Tienes puertos de carga y también tienes tu panel Climatronic. Es un módulo 100% táctil, automático digital. Aquí trae su pantalla, la palanca de transmisiones automática T-Tronic con 6 velocidades y modo automático, modo sport, modo manual. Y pues acá está tu guantera de muy buen espacio. Trae aquí para que puedas poner alguna tarjeta. Y básicamente son las características principales del Virtus Highline. Así es como se ve también en el modo Standby tu tablero. Características principales de Virtus Highline 2024 en el precio más bajo que jamás ha tenido en precio financiado. Solo por $380,070 pesos. Apártalo, suscríbete al canal para que lo puedas tener con los mejores beneficios. Nos vemos hasta la próxima y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!